. Adios, generadores. Al carajo. Al carajo. Las olares también hay que dar más energía. Ya aguantar más. ¿Qué quiero en tu rico, comer? Aguanta en la ola. Aguanta en la ola. Venga, sentarte va la ola. Aguanta en la ola. Vale, ya puedo creerlo. ¿En serio? Ponemos aquí un almacén en este montículo gordo.